bancarias de la organización en la estatal Caja de Ahorros y la persecución de sus dirigentes principales. Varios jefes del sindicato indicaron que se mantendrán en las calles hasta que el gobierno detenga las medidas arbitrarias financieras que atentan contra el normal funcionamiento de esa organización. Esta nueva persecución de dirigentes se da en vísperas de un nuevo proceso electoral general, que tendrá lugar el próximo 5 de mayo. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos el entorno político y social que gira en medio de la convocatoria del sindicato, que también busca poner un fin a la persecución contra sus miembros. Fíjense, vamos a leer el siglo. Indígenas se emplazan al gobierno. En Panamá, varios grupos de la comarca Gabé-Buglé piden que se cumpla con los compromisos asumidos sobre el levantamiento de proyectos viales. Esa promesa se hizo hace siete meses, ha quedado solo en palabras. Por lo tanto, quienes salieron a las calles le dieron ocho días al gobierno para que cumpla sí o sí con las exigencias o cerrarán la interamericana en la provincia de Chiriquí, que es una vía muy concurrida, muy importante. Los dirigentes explicaron en una conferencia de prensa que no descartan cierres de calles y más movilizaciones. Panamá ha demostrado un músculo social importante, así que atentos. Noticias 24 dice trabajadores rechazan intención de reformar ley del sector eléctrico. Habló el sindicato de la industria eléctrica y similares panameño, emitió una carta abierta a esta Asamblea Nacional rechazando la intención de reformar la ley 6 de 1997, que regula la actividad, en momentos en los cuales el país está a la mitad de un proceso electoral y a pocos meses de terminar la actual gestión de gobierno. El secretario del sindicato dijo que se le negó a la organización la posibilidad de participar en la discusión del proyecto de reforma. Por esto acusó a la Secretaría de Energía de antidemocrática, elitista y excluyente. O sea, quieren hacer una reforma eléctrica pero no le dan la voz a los trabajadores. Se quedan con la voz de los empresarios. ¿Cómo está planteada la cosa? Vamos a ese primer punto. En segundos, otro portal informativo dice Saúl Méndez, el sistema bancario está convertido en una lavandería de corruptos. Así será. Quien habla es el secretario general de este sindicato de trabajadores de la industria de la construcción y similares. Méndez apuntó a que el sistema bancario panameño se ha convertido en una lavandería para dinero proveniente de la corrupción y el narcotráfico. Declaraciones duras en respuesta a las explicaciones que ha dado la asociación bancaria acerca de este proceso de cierre de cuentas. Méndez denunció que esta asociación no ha cerrado cuentas a los políticos y a los empresarios que han confesado hechos de corrupción y lavado de dinero, sino a los trabajadores. Así entonces vamos a sumar al análisis a nuestro invitado, William Hughes, economista, dirigente social. William, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, muy buenos días. Contemos la voz del trabajador en esta situación. ¿Cómo se representa esto en las calles? ¿Cómo lo están viviendo los trabajadores y por qué la exigencia? Bueno, el movimiento social muy amplio en octubre y noviembre pasado desarrollaron una lucha importante contra la actividad minera que fue exitosa. Luego de esto, producto del poder económico que tiene la minera y los sectores que lo representan aquí en Panamá, accionistas de ellos también, impulsan una acción desde el gobierno, porque se trata de instituciones bancarias del Estado, impulsan el cierre de las cuentas al sindicato único de trabajadores de la construcción Suntrex, claramente como una acción de persecución contra el sindicato, porque no había ninguna acción legal que lo sustentara. Entonces, la minera, de hecho, está detrás de eso. La minera hoy día está, hablándole del contexto político en que se desarrollan las actuales luchas, la minera está desarrollando acciones para impulsar candidatos promineros. Eso se vincula también a la acción de la empresa calificadora Fitch, que baja el grado de inversión en Panamá, pero como parte, así lo entendemos nosotros, como parte de ese proceso de estar presionando para efecto de impulsar un candidato que le favorezca. Ese es el contexto social en que se encuentra hoy día el movimiento social que está planteándose su lucha legítima por esta acción arbitraria, porque efectivamente, como ya se ha señalado, un conjunto de acciones claramente ilegales de lavado de dinero que pasa por el sistema bancario para nada ha tenido su efecto. Todo ese tipo de acciones el sistema bancario lo permite. El propio gerente general de la caja de ahorro, que fue el brazo ejecutor de la acción que, en nuestro entender, proviene del grupo minero en Panamá, claramente lo dijo en una entrevista que, en verdad, por esa entrevista debiera ser enjuiciado. Porque él dijo, frente a la pregunta que le hicieran de por qué no se cerraban cuentas de personas claramente vinculadas a acciones del narcotráfico y lavado de dinero, dice, bueno, esas son decisiones de negocio de los bancos. Pero, en cambio, en el caso del sindicato único de trabajadores de la construcción, que no tiene nada que ver en ese tipo de práctica, sino que sus ingresos provienen de las cuotas de los trabajadores, como una acción de persecución política por su práctica beligerante contra las acciones mineras, entonces a el sindicato sí le cierran las cuentas. Entonces, esa es la situación. Pero hay que añadir también que estamos en un periodo preelectoral. Y en el periodo preelectoral, entonces, vienen las presiones de un conjunto de sectores de poder económico que negocian apoyo financiero a las candidaturas principalmente del gobierno a cambio de algunas cosas. El tema, por ejemplo, que se plantea hoy día en la Asamblea de la discusión de la ley relacionada al sistema de energía eléctrica está también vinculado a esta situación. Recordemos que los diputados en este periodo también están buscando apoyo financiero. Y entonces, esto se repite en cada periodo preelectoral. Se pasan leyes precisamente como parte de ese proceso de negociación para conseguir financiamiento de este tipo de empresas. Ese es el grado de corrupción que realmente tenemos aquí en Panamá. Y ese es el contexto de la lucha del movimiento social. Por eso nosotros decimos, hoy día en Panamá se debate entre dos candidaturas, dos proyectos de candidatura, que es la candidatura de la profesora Maribel Gordún, que nosotros impulsamos, versus el otro conjunto de sectores que impulsan la actividad prominera, son candidatos promineros y que pretenden continuar con las acciones de política económica que han conducido al país a la enorme desigualdad social, que explica el por qué el movimiento social ha estado en las calles desde hace varios años. Porque lo que ocurrió en octubre y noviembre solo fue otro episodio más, solo que ahora vinculado específicamente a la venta de la patria que implicaba el contrato minero. Muchas gracias por este tiempo, por contarnos así los hechos y estamos atentos a lo que ocurre, William. Hasta la próxima. Le agradezco, muy amable. Gracias a todos los que están viendo Agenda. Miraba YouTube.